Pues bueno chicos, así que ya viene con su Tour Rojo a Monterrey próximamente, así que háblenos un poquito de lo que vamos a ver ese día. Bueno, pues es un concierto que hemos planeado durante mucho tiempo y bueno, quisimos ir más allá de las canciones. Obviamente cada tema está pues cuidado y respaldado con tecnología, con visuales, con las luces, con todo. Pero el Tour Rojo tiene un mensaje que se va contando durante el concierto y pues eso es lo que más nos entusiasma, que la gente se lleve ese mensaje de qué es rojo para nosotros y cómo nos ha servido el pensar así, el pensar Ponte Rojo. Y además este 2009 ha sido de grandes éxitos, muchos viajes, nuevas colaboraciones. ¿Cómo describen este año? Pues ha sido un año, yo creo que muy revelador, han pasado muchas cosas muy importantes y trascendentes en nuestras vidas y nos ha llevado a esto, a buscar transmitir todo lo aprendido en estos años porque justamente también el Rojo Tour incluye un pequeño, un corto documental que queremos mostrarle al público. Muchos ya lo saben, pero hay otros que no, no tanto. ¿De dónde venimos? Lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos y con esto buscamos inspirar a jóvenes, a papás, a niños. Y creo que eso es lo más importante de este tour, que creo que es un tour que va a tocar muchos corazones, muchas vidas. Y para eso hacemos la música, para eso hemos hecho todo desde el principio y creo que toma un valor muy importante, sobre todo en este tour, esa parte de contacto con el público, de contarles quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y si podemos, a través de este hilo conductor rojo, conectar con muchas más personas de lo que lo hemos hecho antes, sería magnífico. Y además, nominación al Grammy por tu tema. Te tomó de sorpresa por ahí, te escuchamos, ¿verdad? Sí, sí, me tomó de sorpresa, pero bueno, siempre es una grata sorpresa, pues una nominación al Grammy. Vamos a estar allá en Las Vegas, el 14, esperando llevarnos una gran noticia, y si no, pues por lo menos pásanos la increíble en Las Vegas. Y no es la primera nominación, ya van varias, ¿verdad? Sí, es la tercera, primero todo cambió, con Mario Dom, de Camila, después, pues como, ¿revelación? Pues no, no revelación, fue mejor dúo grupo. Sí, mejor dúo grupo, yo también pensé que era revelación, pero no. Fue mejor dúo grupo, y ahora pues ya está, entonces bueno, pues ojalá que nos vaya bien. ¿Cómo hacen para separar ahora sí que cuestiones personales de profesionales? Porque ven que muchas prensas vienen y los atacan y se empiezan a hablar y decir, ¿cómo ponen ustedes la barrera para dividir? Pues así como le hice ahorita. No, y por eso estoy preguntando. No, pues, yo creo que es parte de, o sea, de que la gente te conozca y todo, pues empieza a meter, la gente siempre, o sea, creo que conoce tu música y luego quiere saber quién eres. Y es normal, es normal que pase. Entonces, pues nada, si preguntan cosas demás, pues nosotros les contestaremos hasta donde creamos que está bien. A mí no me gusta compartir mi vida personal, de pronto, bueno, pues pasan cosas y, y pues se dio un poquito más a conocer, ¿no? Es que la vida personal realmente a ustedes la dan a conocer por sus letras, por sus canciones, ¿verdad? Pues yo, exacto, yo, yo solo la cuento en las canciones, ¿no? Y dejo que la gente se imagine o, o de cifre de las cosas, ¿no? Pero así, sin nombres ni apellidos, creo que es más elegante. Y por, por este lado, ¿ahora sí no te ha dado para lo mejor componer algo, en especial para tu hijo, ahora con esta etapa? Sí, sí. ¿Has hecho? ¿Has hecho algo? Pues me ha inspirado muchas cosas. Ahorita, digo, básicamente, como lo comenté, pues me he enfocado en estabilizar, ¿no? Mi vida en muchos aspectos, ¿no? Nada más cuestión de mi bebé, pero, pero me siento muy bien, me siento muy bien y muy inspirado para, para cantar mucho, para cantar mucho, para ir a cada rincón de cada país que visitemos. Obviamente México está, ¿no? Es el primero, pero yo estoy seguro que con este, estos nuevos temas van a llegar muy, muy lejos, ¿no? Y sobre todo ese, ese paso que estamos dando dentro del urbano, como lo comentamos al rato, creo que muy, muy bien cuidado y bien llevado. Y estoy listo para eso porque pareciera fácil, pero es muy pesado viajar y ir a todos lados y duermes muy poco, ¿no? Y es parte de lo que, lo que pasó en, vaya, en el pasado. Pero creo que se aprendió de eso y ahorita vamos a un paso más tranquilo, pero más certero de cada, de cada cosa que estamos haciendo, cada actividad. Ahorita venimos de Colombia, fuimos a Chile, Ecuador, Perú. Y yo creo que nuestra música, este disco rojo va a llegar a muchos lugares. Y sobre todo el tour, que es lo que más me emociona, que por fin, como dice, ya es un tour que morimos por presentarlo y llevarlo a todos lados. ¿Qué otros países ya tienen? Ahora sí que agendados que van a ir próximamente. Ah, pues, obviamente, Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, pero sobre todo Latinoamérica, ¿no? Este, pues, Chile, Perú, que bueno, ahorita Chile la está pasando muy mal. O sea, mucha tristeza todo lo que vemos. Este, Bolivia también. Ahorita, de verdad que es increíble, ¿no? Lo que no ve en diario, pero bueno. Este, esperemos que esté mejor todo. Colombia, sí, porque en Colombia hemos ido, pero nunca hemos dado un concierto. Argentina. Queremos, exacto, Argentina. Con este disco queremos llegar a Europa. Entonces, este, pues lo estamos disfrutando mucho. Es un proceso que es cansado, es algo, pero ya nos estamos divirtiendo, o sea. Entonces, ¿es un reto a lo mejor para el 2020 ir a Europa? ¿O qué viene para ustedes el reto para este próximo año? Sí, así. Tal cual. Me gusta, sí, me gusta ese reto. Y, pues, hacer un disco que a la gente se le quede para siempre, ¿no? Que diga el disco rojo de Río Romo. O sea, ese es un reto. Hoy en día ya casi ni siquiera hay discos, ¿no? Solo son tracks. Nosotros tratamos de, hemos soltado canciones, pero sí queremos hacer un disco. Entonces, lo que queremos, el reto es comunicar, pues, que ya no somos el Río Roma de hace ocho años, ¿no? Obviamente uno va cambiando, evolucionando y comunicando diferentes cosas. ¿Cómo se sintieron ahora que volvieron, entre comillas, a tocar un sencillo con la adictiva? Porque iniciamos, a lo mejor usted, muchos no conozcan que también estuvieron como gruperos. Y volver a cantar de partido una canción, ¿cómo se sintieron en este género nuevamente? Pues, digo, nuevamente porque habíamos hecho algo con la original, pero es muy distinto lo que habíamos hecho con José y Raúl, ¿sí? A la banda es otra cosa. O sea, es otro, obviamente está dentro del regional mexicano y es muy padre. Creo que quedó muy padre la locura de Yuridia, Adictiva y Río Roma. Y, bueno, pues, la canción sonó por todos lados y fue muy positivo. Yo creo que tres mexicanos en una misma canción fue una buena locura que se nos ocurrió. Y creo que Río Roma siempre se va a arriesgar, ¿no? Siempre vamos a buscar acatar el amor en cualquier género. Gracias.